Música Ánimo muchachos, muevan Que se vea ese talento para bailar Eso, sexy, sexy Y fuerte el aplauso porque los chambelanes no se mueven porque ustedes no aplauden Vamos a iniciar con el siguiente número Es el Vals Geniándole el saludo Para DJ Ya estamos listos Iniciamos, esto es el Vals Música, maestro Que se escuche fuerte El aplauso para los chambelanes y damas Ánimo Música, maestro Música, maestro Música, maestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.